Música Está buenísimo, tenés playas, el mar transparente, tenés las cascadas, podés visitar la selva. Bueno, es hermoso porque se puede venir con pareja, con amigos, entonces es la exuberancia pura de la naturaleza. Todo es natural, nos recibieron como si fuéramos la propia familia de ellos. La gente simpática, bondad, amistad. Música Las olas, el viento. Música Eso cae, solo paz, tranquilidad, cero estrés. Música Relajación, tranquilidad, felicidad, amigos. Conexión, sensualidad, colores, transparencia. Música Paz, naturaleza. Música 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 Música